Re bien, re bien. Aparte la cantidad de público nos emociona verdaderamente. Un público re cálido, desde arriba del escenario la verdad es que emociona y se disfruta muchísimo tener un público así. ¿Cómo crees que salen ustedes al interior? Este año estamos saliendo más al interior porque estuvieron remodelando nuestro teatro, pero disfrutando de poder mostrar lo que hacemos a todos. A toda la provincia. El día de las bailarinas. Sí, es una disciplina que requiere ciertos cuidados, uno como que ya estoy acostumbrado, pero bueno, la mayoría tenemos familia, hijos, que también se combina con la actividad, con el trabajo. ¿Muchas horas de ensayo? Bastante, sí, 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 bastantes. ¿Sacrificado? ¿Sacrificado? Para que disfruten no es sacrificio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, lindo, la verdad, muy buen público. ¿Les llamó la atención eso? Sí, sí, la verdad que al final todos parados aplaudiendo, fue lindo recibir ese aplauso. Un público muy cálido, muy cálido. Eso estuvo bueno. ¿Cuántos son en escena? ¿En algún momento pueden ser 40 personas? Sí, casi 40, 30 y algo, casi 40. Les preguntamos recién a las chicas cómo era la vida de las bailarinas, y en el caso de ustedes, ¿cómo lo viven? Y es trabajar día a día, entrenar, cuidarse, no solamente en la técnica clásica, sino también ir al gimnasio, cuidar el físico. Mucho entrenamiento físico. Y mucho trabajo en las clases, y es trabajo de día a día. ¿Tienen exclusivamente de esto o tienen trabajos aparte ustedes? Por suerte podemos vivir exclusivamente de esto. Sí. Eso está bueno, poder vivir de esto está bueno. De lo que uno ama, de lo que uno le gusta hacer. ¿Qué espera del público concretamente? Que disfruten, que disfruten de lo que nosotros hacemos. ¿Fue el mejor regalo, el aplauso? El aplauso, siempre. Y también estuvo bueno, así que estén todos parados al final, eso estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. No, de nada, gracias.